hola hola que paisa bueno pues estamos aquí en una nueva parte más del recibidor vale la segunda parte ahora que hemos conseguido ya la llave de picas tenemos que abrir una puerta que hemos dejado atrás que antes lógicamente no podíamos abrirla vale para conseguir otro objeto importante vale porque recibe el 2 y el 3 y algunos otros seguramente también funciona así consigo un objeto importante baja por otro importante baja por otro importante siempre lo mismo y lo que me gusta por todo este juego que no sé si lo dije en la anterior parte vale es que hay que emplear casi todo el inventario vale en objetos importantes no puedes llevar tú por ejemplo pues un arma que lo que me gusta a mí una más débil munición una más potente y una hierba no te juego casi todo el inventario para objetos importantes por lo menos dos o tres para ti para munición y hierba y hierba al final bueno no no llevo hierba no llevo ninguna hierba por eso por falta de espacio me gusta llevar una y más yo soy un manco jugando ya lo habéis visto pero bueno esto es como todo seré un manco aquí y ya está me he liado me he liado me he liado no hay que ir por aquí para atrás es que hablando me me he liado hay que subir arriba para que se hubiera la segunda planta bueno pero está bueno bueno no pasa nada volvemos rápido y veloz rápido y veloz vale ahora en este espacio de aquí antes si recordáis salían las manos de la ventana vale para ella ahora ya no sale vale podéis pasar tranquilo que no que no salen y a la vuelta igual vale eso realmente antes coger la medalla de unicornio pues sí que salen pero luego no vuelven a aparecer lo bueno que tiene este juego que a veces me ha gustado es que da mucho susto igual que el 3 el 3 menos a mi parecer pero da mucho susto la verdad bueno el 3 quizás menos porque ya te lo esperas después de haberte pasado el 2 y sabiendo de sabiendo cómo va el rollo esta puerta de aquí y ahora tenemos una escena vale un personaje importante del juego también que te ayuda chiquilla tú ahí tumbadito ni te levantes vale un hueco más mejor leon piden más a leon claire lo hiciste si has visto a la pequeña chica alrededor de aquí si, solo te olvidaste ¿quién es? no lo sé pero es demasiado peligroso para ella estar aquí sola leon voy a buscarla vas a encontrar un camino de aquí por supuesto pero antes de olvidar aquí hay una radio por supuesto por supuesto podemos mantener en contacto si algo salga vale bueno pues vamos por aquí vale aquí tenemos munición para la pistola más munición para la pistola que al final sobran al final sobran llevo ya 150 balas pero bueno bueno sobre no sobra porque luego eh luego vienen muchos zombies gastaré bajará luego cogeré más entonces bueno siempre está bien cogerlas nunca nunca sobra nunca nunca está de más mejor dicho bueno aquí tenemos una hierba roja vamos a cogerla vale hemos cogido también granadas incendiarias vale que vienen súper bien para los jefes para los zombies yo la verdad que prefiero usar las granadas normales antes que las incendiarias son más efectivas por lo menos a mi parecer vale vale aquí tenemos el primer puzzle vale que si no si no me equivoco no no me equivoco al decirlo vale este puzzle siempre se desuelve de la misma forma vale lo que consiste es en mover los armarios vale de la misma forma en que aparecen ahí debajo del cuadro que se acaba de que se acaba de vez vale entonces consiste en eso vale los dos armarios de la izquierda hay que moverlos a la derecha vale y luego podemos coger la primera piedra de las tres que hay que conseguir vale vale me lo voy a quitar este del medio vale está muerto vale otro menos no vamos a bajar la escalera de emergencia vale para luego poder subir y bajar rápidamente y que no tengamos que ir por las puertas excepto el rodeo vale esto que no se os olvide vale quien siga la guía vale aquí hay otro zombie pero claro como no se ve hay otra más hay otra más y este sigue vivo así que vale es que lo malo de la pistola de Claire es que solamente tiene 13 disparos no me gusta nada pero claro la de Leon por ejemplo o Leon como se diga tiene 18 y encima luego tiene su mejora pues pues ya ve pues mucho mejor vale vamos a soltar la la hierba roja no me va a hacer falta la granada tampoco tampoco no la piedra tampoco la joya la joya me va a hacer falta si 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 vale vamos a coger aquí el mechero vale y ahora tenemos que volver para atrás vale para coger la la segunda joya roja tenemos ya una vale entre todas son dos y nos hace falta el mechero y otra cosa que tampoco entre comillas no me gusta de este juego es que quedan muchos rodeos pero bueno es que claro si no el juego se hace muy corto en el recibir 3 quizás no tanto era más lineal a un juego había que volver para atrás para coger alguna cosilla o para coger varias cosas pero de seguido vale en este juego no en este juego pongo una cosa allí vuelve al otro lado tienes que volver para atrás a la seguir por donde ibas pero bueno tampoco también tiene su su punto a favor para mí y es que ver en el recibir 2 se puede se puede explorar la comisaría casi entera porque hay una puerta que no se puede pasar casi entera y en el recibir 3 está casi todo tapado cosa que no me gusta para nada pero bueno vale entramos en esta habitación uy perdón entramos en esta habitación de aquí y ya con el mechero y la habitación de al lado que hay un cuadro vale aquí pues podemos quemarlo para poder coger la segunda la segunda joya vale aquí no había nada siempre me creo que hay munición y no hay para hay para león no sé si hay balas para la pistola o para o para la escopeta pero es para león no para claro vamos a volver por donde hemos ido se puede subir por arriba y cruzar el balcón vale pero bueno por aquí creo yo que es más corto tenemos que volver a la habitación donde hemos cogido el mechero vale así seguimos por allí y las joyas pues las usamos después no sé si habéis visto los trajes de aquí de claire y de león que se cojan en el armario vale no los voy a enseñar tengo imágenes vale lo podría mostrar pero no lo voy a enseñar vale para que quien se lo quiera currar pues que lo consiga lo puede ver no quiero spolear vale si no puedo os pondría igual a lo mejor hasta subo algún vídeo para enseñarlo no sé que te la pica estaría bien quien no lo sepa yo por lo menos vamos a empezar a pasar mejor esta la última semana lo llevo jugando y por eso ya lo conozco lo conozco entero pero antes antes de esta semana anterior casi nada por no decir nada y no sabía no recordaba cien por cien como se alguna cosa había leído en su momento no recordaba no recordaba cien por cien como se conseguía el traje especial los trajes especiales vale soltamos el mechero las dos colima hace falta la manibera de momento no bueno de momento no de momento no que más cojo que más cojo que más cojo llevo las dos joyas vale ahí son mis vales pero pasar de ellos completamente vale seguir mejor por aquí que luego vais a ver por qué vale seguimos por aquí para adelante abrimos el pestillo eh iba a decir que no pasamos pero bueno ya que hemos pasado vamos a coger la hierro que hay aquí por si me dañan para no seguir al menos estar colgando bueno o cojeando luego no hay que bajar porque claro no quería pasar para no esperar el tiempo pero bueno igual nos ha venido bien aquí hay un hueco vale vamos a examinarlo dos veces vale y nos da munición para pistola cuidado cuidado con los cuerpos si no hay que utilizar seguimos adelante y pues vamos a la puerta vale ah bueno estaba pensando llevo hueco ¿no? si justo llevo hueco justo vale bueno tenemos que bajarla por aquí abajo ¿vale? eh aquí hay zombies hay zombies hay zombies hay zombies si vale bueno cuidado con aquí no hace falta matarnos ¿vale? lo podemos esquivar perfectamente llevo bastante hueco si ahorramos balas y sobre todo tiempo porque balas van a sobrar vale esa puerta de fondo ¿vale? se puede cruzar pero para nada ¿vale? al final ahí lo que lleva es al parking ¿vale? pero luego no ni se puede acceder hay una escena de un zombie ¿vale? pero ¿para qué? así que pasamos hemos cogido la válvula ¿vale? que arriba la podemos usar a donde vamos a ir a donde de donde venimos ¿vale? y también hemos cogido la la ballesta ¿vale? que es la misma que se puede conseguir en la tienda de armas el inicio del juego ¿vale? solo que bueno la podemos conseguir dos veces para que dos veces si ya con una basta a lo mejor quizás por las ballestas ¿vale? o por las arpones o arpas o como se diga ¿vale? pero bueno tampoco hace tanta falta luego van a sobrar vale aquí usamos la es lo que digo siempre sobra munición pero siempre mejor ahorrar porque luego nunca se sabe este juego también como es fácil entre comillas bueno en el modo normal sigue siendo un poco fácil por lo menos durante estas cursos a lo que hace sí que es un poco difícil si voy 3 no si voy 3 por lo menos a mí me cuesta un poquito sobre todo los jefes bueno el jefe Nemesis que lo que estaba diciendo usamos aquí la válvula ¿vale? y aquí tenemos munición aquí la entrada ¿vale? que viene súper bien y ahora si volvemos para atrás veréis que donde estaban los zombies ¿vale? que antes he dejado atrás y no los he matado no estarán ¿vale? ¿por qué motivo? no lo sé no lo sé lo lógico sería al revés con llamas no hay zombies y sin llamas pues han salido de algún lado de la parte de atrás por ejemplo del helicóptero que se han puesto a la pared ¿veis? ya no hay zombies que sería en ese de aquí ¿vale? entonces vamos a usar ahí está la línea ¿vale? pero no podemos pasar porque está el helicóptero ahí impidiendo impidiendo cómo pasar bueno pues aquí eh aquí podemos coger cinta ¿vale? para quien no lo sepa bueno aquí podemos coger eh usamos bueno usamos primero las dos joyas vamos a coger esto primero ¿esto que es lo que es? ah sí la llave de rombos vale cogemos otro trozo de piedra más que es un trozo de la piedra azul vale vamos a lo voy a dejar aquí ¿vale? pero antes de dejarlo aquí voy a ir al baúl para vaciar un poquillo vale y ya corto aunque llamo realmente no llamo casi no llamo ni un cuarto de hora pero bueno para no seguir luego se va a extender un poco y tampoco os quiero hacer una parte mucho más larga que otra vale pues vamos aquí dejamos la válvula ¿vale? que no te va a hacer falta me gusta tener un poco las cosas que me llevo ¿vale? del cuchillo para arriba las plantas y luego de aquí para abajo los objetos importantes ¿vale? y la munición claro la ballesta también la voy a dejar si estoy pensando si llamo la ballesta o la o la encerranada me voy a llevar el encerranada mejor si vale dejamos también la piedra ¿vale? y la hierba azul la voy a la hierba verde la voy a la voy a usar y la hierba de un rombo me la llevo vale creo que no me hace falta más nada no vale pues esto ya lo uso ya me quedo bien y listo vale lo dejamos aquí seguiremos en la siguiente parte ¿vale? eh cualquier duda o sugerencia dejádmelo en los comentarios ¿vale? si os ha gustado el vídeo dadle un like y suscríbete ¡Chao! amén 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 amén